En el peor momento posible y ante el rival más inesperado cayó el Fortin de Anduba. El mirandés llevó el peso durante la primera parte. El dominio del balón propició acercamientos peligrosos sin resultado hasta el 32 de partido. En ese momento Álvaro Rey recibía un buen pase en profundidad de París y resolvía bien ante el portero. El paso por vestuario supuso un cambio radical que se reflejó en el minuto 49. Un error en construcción de juego permitió a Koldo Vieta aprovechar la salida a la desesperada y a destiempo de Limones para regatear al guardameta manchego y marcar desde 40 metros con la portería desguarnecida. El gol espoleó al Vitoria que consiguió el 1-2 en el minuto 65. No era a favor de los rojillos, acabó en una contra de manual del cuadro vitoriano que resolvió Jaime Dios en el mano a mano. Con el marcador en contra, los mirandesistas se volcaron hacia el arco visitante. Las ocasiones volvieron a llegar, siendo la más clara un penalti señalado por mano de Roger. Álvaro Rey asumió la responsabilidad pero estrelló el lanzamiento en el poste. El mirandés, que fue despedido con pitos por su público, está obligado a ganar en Guecho y esperar que el Racing de Santander gane al Logroñés si quiere ser segundo.